¡Hola! Vamos a continuar con no coger cajas y definitivamente no me importa no coger cajas a la primera, es definitivamente todo, ¿verdad? Vale, los mundos parece que de todas formas son corticos, ¿no? Son cuatro niveles este mundo, parece, y a lo mejor el nivel retro este, pero bueno, sea como fuere. Vamos para allá, no recuerdo si tiene que usar a Crash o a Coco Crash. Seguiremos dejando una caja en todos los niveles. Luego lo que sí que tengo que golimmear es a ver, espero, ¿aparece en la interfaz en alguna parte si algún nivel tiene gema roja o azul o verde o alguna de las gemas especiales? Esas sí que me gustaría conseguirlas, por lo menos pronto. Bueno. ¿Y la siguiente máscara? Aquí no. Si esos tarados no anduvieran perforando la realidad, podríamos abrir nuestras grietas. De momento nos toca tomar el camino más largo, pero siento que hay una grieta cerrada. Amigos, os traigo un jueguecito. Los bandicoots que encuentro en mi laboratorio de pruebas se llevarán un premio, pero antes tendréis que derrotar a mis terribles creaciones. ¿Tú en el 2 no eras bueno? ¡Ah, qué mazo! Seguro que me quieren esconder algo por detrás. ¡Ah, máscara nueva! ¿Tú qué haces? Ok. ¿Puedo frenarlo? Ok, si le doy al botón de no. Vale. Vale. Básicamente esta máscara es el giro infinito del... Voy a decir Crash 3. Ah, y puedo saltar incluso la segunda vez. Eso es bueno. ¿Hay alguna desventaja por ir así durante todo el nivel? ¡Uy! Además puedo romper las cajas incluso pesadas y eso. Las reforzadas. ¡Qué miedo me da! Vale. Aquí parece que en primer plano de cámara no hay nada, pero podrían haber escondido algo que me lo conozco. ¡Ay, es verdad! Tengo que intentar hacer las cosas sin perder muchas vidas. Vale. Es mejor empezar girando primero y saltar después aparentemente. Y no saltar dos veces primero y hacer el giro después. Que a lo mejor sí que era como había que hacerlo en el Crash Bandicoot. Creo que era el 3 de nuevo. Vale. He encontrado la desventaja. Las TNTs. ¡Ups! A lo mejor no tenía que haber hecho eso. ¡De nuevo! ¡Tú no eras bueno en el 2! ¡Oh! No están... Tío, las gemas ocultas son súper sencillas de encontrar. Creo que las he encontrado por ahora en todos los niveles. Pero lo que son las cajas... Eso es otro cantar. Vale. Me han quitado mis chetos. Y como he muerto, creo que no voy a poder hacer la cinta esta. Mira qué lástima. Mira qué absoluta lástima. Ya lo haré. Vale. Espérate un momento. Nenufas es igual a no bueno. ¡Ups! Quería saltar más alto. Cuéntame ahora sí. ¿No? ¡Oh! ¡Qué te den! Se me olvida la mecánica del mundo este. La máscara. El problema va a ser cuando me den varias máscaras en un mismo nivel. Ahí es cuando la voy a liar. Bueno, la estoy liando ya. ¡Vamos! 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 Solo porque sí Ok Ah, vale Scroll lateral Me debo fiar Me debo fiar de que las TNTs esas han explotado Porque aparentemente el otro día Una de las cajas que me dejé fue una TNT Que no explotó, pero yo juraría que les di a todas La materia oscura desvía La energía verde Después de mil años Pero vale, yo juraría que le he dado antes Te he visto, te he visto Qué mamones, hijos de perra Desgraciados Ya me estaban escondiendo cajas Uy Ah, por detrás te tengo que pegar Vale, entiendo No he visto ninguna exclamación Por lo demás, todo bien Eso es lo que siempre me ha gustado Tu dedicación a la audiencia No como la gente de por aquí Incapaces de prestarse Para una sencilla prueba mortal Tiene que haber una exclamación Tiene que haber una exclamación Esto parece un punto de no retorno ¿Cómo cojo estas cajas? Maldita sea También podría haber habido A lo mejor algún desvío De De esto De De gema de colores Vale, me he pasado Es difícil parar la inercia de esto A veces Ok Ok Sospecho de cualquier cosa Pero bueno, ya sé que me he saltado la mitad de las cagadas O sea que va a dar todo lo mismo ¿Vosotros no reaccionabais solo cuando me ponía encima? ¿Vosotros no reaccionabais solo cuando me ponía encima también? Hay de dos tipos Qué bien Suelta, 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 madre mía No calculo los tiempos Esta parte va a ser complicado hacerla con las tres vidas Aunque lo haga sin molestarme mucho de las cajas No controlo las distancias Vale, mejor así Esto Vale Tengo que medirlo bastante antes Gracias No tengo el poder ahora No vale, no vale, no vale Veámoslo para cuando te haya de conseguir todas las cajas Que ya no me acuerde ¿Cómo quieren que rompa estas? Sin cargarme el rebotador Necesito dejar una caja viva ahí Para empezar Están complicándose ya las fases bonus estas ¿Cuántos mundos son? Topa tres tristes Quejas que han puesto aquí aposta ¿Veis? Eso es un problema Como si quiera Cuando tenga estas cajas Podré llegar a la de arriba Seguramente Uy ¡Puera! ¡Ahora! ¡Puera! ¡Ahora! Pero aún así no llego No puedo cancelar esto entre medias, ¿verdad? De ninguna de las maneras Yo le toco a botones y esto no... A ver, vamos a pensar... A lo mejor no necesito rebotar, pero es sospechoso que eso esté ahí abajo Si pudiera llegar ahí arriba... Haciendo el salto milimétricamente bien medio Muy atrás Seguro que aquí no puedo usar máscaras o algo No sé qué esperaba No lo entiendo Espera, ya lo veo Creo... No, pero... Pero esa de ahí arriba, la caja que está grisa ahí arriba Se va a desvanecer de todas maneras Aunque yo haga esto y me la superjuegue Pero si lo hago bien puedo llegar Perdón, así voy a tener que volver ahí arriba No puedo volver ahí arriba No sin el rebote Porras Esto es muy complicado ya Vale Pero de nuevo Esta caja es un problema Podré llegar desde aquí Creo que no Pues no puedo No puedo Necesito llegar ahí arriba No No lo entiendo Lo fácil Lo extremadamente fácil sería coger el rebote Pero no puedo coger el rebote ¿Hay alguna mecánica que me esté saltando? No lo entiendo ¿Alguien tiene alguna idea? Porque vamos No hay forma de que puedas... Si pudiera no reventar las TNTs El problema estaba solucionado Clarísimamente, pero En cuanto las TNTs bajan, explotan Y si este salto es posible Está super mega medío Joder Es complicado hacer este puñetero salto Pero mucho Ahora, una vez hecho Se acabó el problema ¿Se acabó el problema? Si, se acabó el problema Vale El salto está Para engañar Una barbaridad Hay que ser Mala persona Eh, jope No, pensaba que no podía llegar Ni de blast Hay que hacer el salto Justito, justito, justito Vale A lo mejor No debería Ir corriendo A lo loco Pero bueno No, no, no Madre mía Quieto, que esto lo carga el diablo Te he visto ¿Por qué? Ah, que es un atajo Qué cosas Esto se va a parar Contrarreloj o algo No Madre de Dios Eh, tranquilo Bicho Salta, salta Salta Vale No me gusta tener que cambiar de ritmo a mitad ¿Cuántas cajas me he dejado? Sé que varias 204 de 212 Casualmente Ocho cajas apiladas en un interruptor que nunca llegué a ver Me lo suponía Qué diversión ¿Dónde estará ese interruptor? Eh, la skin que me iban a dar tampoco estaba muy bien Pero aún así me jode Algún día las podré hacer a la primera Algún día Pero no será hoy Ah, mira, es verdad Niveles de los compañeritos Y aquí no sé por qué me abres No he conseguido la cinta Así que no te molestes Tauna, haz algo Me recuerda a Neo Nippon Pero sin el Kaiju Tanuki Sí, vale Puedo pegarle a los fantasmas Bueno, es saberlo Ahora Te he visto Eh, he visto la gema He visto la gema Está ahí atrás Fácil Las gemas no son nunca el problema El problema es la caja De la caja Y tú que me das Oh, no Me van a comer Están las dos seguidas De todas maneras No habrá cajas aquí tampoco Vale Vale, a ver No lo he tocado Exijo un recuento de votos ¿Cómo hago eso? Sin que me coman entre las dos Así Sigamos Sigamos Para adelante Sin pensarlo demasiado Seguro que es la solución Obviamente Cajas fuera de Mi punto de vista Eso siempre mola Quiero hacer el deslizamiento Con salto Pero nunca me acuerdo Que Tauna no puede hacerlo Y hago Ataques al suelo Vale, guay Como le gusta poner cajas Ligeramente lejos Porque si no te das cuenta A ver Vamos A llevarnos bien Gracias Le podré pegar al Mejor no lo intento Vale Espera Voy a morir Eso no quería Que fuera un doble salto A tomar por culo La de las tres muertes Pienso que aterrizan La plataforma Debo dejar de anticiparme Tanto Por lo menos Intentaré conseguir la caja Aquí sé que por lo menos No hay ningún poder nuevo Que no tenga Día de bloquear Ay Matar al fantasma Puede ser malo No habréis No habréis escondido Nada por aquí arriba Que nos conocemos La plataforma se cae menos mal Ahora me van a hacer rejugar Esta mecánica No mola Tener que rejugar la parte Que acabas de jugar Con Crash No tiene mucho sentido Pero a lo mejor Puedo encontrar Porque si no Me va a volver a faltar Exactamente lo mismo El interruptor Este de las narices Que pa' que Pa' que coño Sirven estas cosas Como que he perdido La conexión Es mentira Somarrana Creo que no Pero vale Ahora tendré que abandonar El juego Porque está en Battle.net ¿Dónde coño Está la exclamación? Quieto parado Tiene que estar por aquí No puedo esperar Porque este es el último juego Que me queda Que juego en Battle.net Porque me lo compré En Battle.net Por motivos Espérate La estructura de nivel Ha cambiado Ya no hay caja Ya no hay caja De exclamación Estas no estaban Antes aquí Pero bueno Esas son las cajas Que me faltaron La otra vez Eso es lo que siempre Me ha gustado De ti Tu dedicación A la ciencia No como la gente De por aquí Incapaces de prestarse Para una sencilla Prueba inmortal Uff Han metido más cajas También Pero de nuevo Básicamente es la parte Que ya hemos jugado antes No No había necesidad No había ninguna TNT ahí Sobre todo Que tengo que repetir Esta parte No vale No vale Y encima Han cambiado La prueba A lo mejor Ahora es más fácil A ver Ok Ok Si Espérate un momento Había cajas al principio ¿A que sí? No Pero aún así Creo que es más fácil Por lo menos no hay que pensar Qué curioso Creo que sí Que se me ha debido Ir a internet Un momentillo Porque ahora me pone Que te damos la bienvenida A la sala del chat ¿Sabes? Media hora después Pero vale Nada Mucho más fácil ¿Dónde va a parar? Funciona En live stream Y eso No A mí esto No me está dando Ningún aviso O sea que Supongamos Que sí Que es lo peor Que puede Pasar Tu puta madre La caja La caja ¿Por qué no coge la caja? Percepción De profundicuantos Allá a la derecha Hay algo Total Por vidas Ya no va a ser Ah no Es una lámpara Pero como brilla Y eso Lo estaba viendo Pero decidí no hacer nada Al respecto Hay mejor Oye Creo que he rebotado Creo que no le he llegado a dar a la nitro Pero puede ser que haya rebotado el rayo ese del enemigo Y haya explotado eso a la nitro En cualquier caso El resultado es el mismo Sí, míralo El rayo Violeta puede reventarlo Esta parte la han puesto Pa' fastidiar Nada más Por no decir Pa' joder Que es lo que han hecho Pero bueno Hay muchas cosas Que te pueden matar Distintas En una misma zona A ver Aquí estoy a salvo Vale Perro No perro Que hago en el perro A ver Vale Esto cuesta controlarlo No tengo por qué usarlo Lo uso por usar A veces Me dan la máscara Y yo la uso ¿Cómo esquivo al perro En su embate inicial? Esa va a ser la cuestión Mira que mal está la cosa A lo mejor casi debería recibir Tengo uca uca Perro Perro malo Perro bueno Gracias Joder Qué bonito checkpoint No me lo puedo creer De todas formas Aunque hayan cambiado Las cajas Y un poco El desafío Que hay que hacer Aquí Ah Mierda Si me ha llegado No se ha visto Tenía uca uca Kuaku Que más da Vale Había muchas nitros Pero Madre que le parió Que hay tres cajas Ni que tres cajas ¿De qué me estás hablando? Ah de bestia la porra Seguramente Las fases de los ayudantes Sí que debería poder conseguir Todas las cajas Ya que no hay que acceder a Gemas de colores Ni nada de eso En ellas ¿Verdad? Pero De todas formas Voy a tener que repetirlo Comprue tu conexión Y reinicia el juego En vez de dejarme Un momento Anda Me ha sacado Del juego Del todo Madre mía Qué bien Qué ganas Tenía De tener que utilizar Battle.net Para esta mierda ¿Sabes? No puedo esperar A cuando me pase el juego Ya Desinstalar El Battle.net Por completo Porque ¿Para qué lo voy a conservar? ¿Para jugar a Overwatch? Creo que no Así que cuando me pase Este juego Ya no necesitaré Ese lanzador Para nada más Aunque a lo mejor Aunque lo sacaron luego En Steam Pero lo sacaron después ¿No? Yo creo que me lo compré Por alguna oferta Que habría En Battle.net Dará el error ese también De todas formas Lo de los juegos Estos son Que tengo que estar Conectado online ¿Para qué? Exactamente Por Dios Puñetero Activision Con sus cosas De Activision Dime que por lo menos El progreso Se ha guardado Y tal ¿No? Espera Para iniciar sesión Iniciar sesión ¿Para qué? Si es un juego De un solo jugador Y el modo Cooperativo que tiene Es el mismo Ordenador O misma pantalla Son DRM Es de mierda Ya Ya lo sé No sirven nada más Que para fastidiar Dime que la partida Se ha guardado Porque quieras Que no se ha hecho Larguita Sí Vale Guay Menos mal Porque si no Eso sí que fastidiaría Nuevo nivel ¿No se puede poner En modo offline? Pues no lo sé No tengo ni idea La verdad Pero Supongo que no Porque cuando entra Me dice lo de entrando Activando cuenta O no sé qué Por atrás Nada O eso parecía No me fío De que no haya Nada por arriba Como antaño No Veo muchos dragones Sabes Y veo mucha Estética china Pero dónde está La muralla Esto es parecido A la muralla china De hecho El nivel es Extremadamente parecido Pero dónde está Pura ¿Eh? El enemigo hay A la izquierda Vale Imagino que el gong Es malo ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puedo pasar? Me he quedado ahí Atascado Ahora sí puedo Pero antes Antes no podía moverme Te lo juro Pegar en el tío de gong Lo he intentado Pero está en otro plano Existencial Es como si no existiera Para mí Oh Vale Lo he visto venir Fuego resulta Que es igual a malo Profundidad 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 Aparentemente Me puedo mover Hacia la cámara No lo sabía Me falta mi tigre Con el tigre Esto se hubiera pasado Mucho más Rápido Donde va a parar Vamos a llevarnos bien Esta vez Entiendo Madre de Dios Siempre la lío ahí Cuesta frenarse Cuesta frenarse Con este poder A ver Dragoncitos Vamos a llevarnos Vamos bien No corras perro O corre 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 hacia las TNTs Tengo que ¿Sabes qué? No tengo por qué matarte Hasta luego ¿Qué desvío ha sido ese? ¿Qué desvío ha sido ese? No vale Ha sido trampa Ven aquí chucho A veces reboto A veces No, mira La cinta está aquí Super invitada Del nivel Muérete Puedo tocar el Muy repetidamente No creo que sirva Para nada Pero Por lo menos Fastidio Me han dicho Que con el poder Este debería poder Contra la magia verde Los dragones Son magia verde Pero no sé Yo si me fío Frena Que esto es incontrolable Ahí dentro No hay algo Tío Eso tenía pinta De secreto Que te mueres Pero vale Nada Ah, tal por la madre A ver, ¿qué haría el zorro? Que no hay nada, ¿no? A ver, no me fío yo de estas cuerdas Gracias De nuevo, este mapa ganaría si hubiera un tigre Y la música fuera completamente distinta Vale Más o menos Improvisa... ¡Qué mamones! Ah, vale, no, no Pero de todas formas, ¿cómo rompo eso? Ah, sí, con la máscara Tío, de verdad No me escondáis las cosas por arriba Que no las veo Me falta una más Una por ahí arriba, da igual reinicio esta parte Lo gusta mucho esconder cosas Ligeramente demasiado arriba ¿Por qué he saltado ahora? Ahora no era el momento No puedo quedarme quieto Yo creo que con este poder Es la desventaja que tiene Grande Me he vuelto a saltar La misma caja de antes Está ahí arriba Está ahí arriba No llegó No llego Vale, creo que tengo el truco Si hago el primer salto así Consigo Coger inercia Yo creo, míralo Se puede combinar El poder de la máscara Con el salto alto No lo sabía Pero ahora ya lo sé Rebotar en el dragón verde desviable Era la otra cosa que estaba pensando Pero bueno, no hace falta Menos mal Sube aquí De todas formas No sé para qué me molesto Esas 39 cajas Esas 34 cajas que quedan Van a estar Hiper escondidas Y seguro que me las he saltado ya O sea que No sé para qué me molesto Hola perro Aquí no hay nada que ver Ahí hay algo que ver Mamones ¿Qué hay aquí? La gema oculta Culpa tuya de alguna forma ¿Habrá alguna caja más? Porque creo que he roto una caja aquí dentro He roto otra caja ahora Voy a quedarme un rato más aquí dando vueltas Creo que debería estar todo Suelta, suelta, suelta Tranquilidad Yuuu, más gongs Ah, más gongs ¿Por qué me dejáis moverme para adelante y para atrás? En lugar de solamente para izquierda y derecha Siempre hago lo mismo Lo suelto demasiado pronto No, perro, perro, perro malo Perro malo Perro malo De este sí que no tengo por qué matarlo Puedo pasar de él El gong, el gong, el dragón, el dragón Ande y bestia la porra ¿Cuántos mundos hay? Aunque bueno, no es que sea muy, muy difícil Lo que es el plataforma todavía Pero definitivamente se complica O sea, todo es que la máscara esta se controla muy mal Ah, bestia la porra Vale, guay ¿Por qué haya atravesado el dragón? ¿Solamente es la cabeza el punto Que debo esquivar? No No lo entiendo Segundo salto Chichina o esco A ver Esta plataforma es segura Dejemos de hacer el monger ¿Cómo sigo vivo? Nadie lo sabe ¡Eh, eh, eh! Le da al botón Lo juro, lo juro Es el cambio de inercia A ver La máscara esta tiene movimiento perpetuo Creo que a lo mejor destransformarme a cada momento Podría ser la solución a mis problemas ¡Ah, hola perros! No sé qué esperaba No sé qué esperaba ¡Eh, un momento! No caja gema Esta es otra gema de color, ¿a que sí? Esto es otra gema de color Tengo una teoría tonta Eso seguramente es otra gema de color Porque es igual que cuando conseguí la gema verde ¿Fue la gema verde? Creo que fue la gema verde ¿No romper ninguna caja igual a gema? No lo sé Pero a lo mejor podría significar también No romper la caja verde No romper la caja que explota las nitros Qué mal se maneja de verdad Tampoco voy a romper estas cajas por ahora Porque por qué no ¡Uuuh! Que la rompo, que no la rompo Que sí, que no, tal vez No, nada No romper ninguna caja es casi imposible Casi... No, además es mucho más complicado Que romper todas las cajas No puede ser No puede ser Pero puede ser que la gema de color De todas formas esté aquí O a lo mejor podría ser romper todas las cajas Me da la gema roja también O azul O el color que sea Sea como fuere No hay nada que me indique Que aquí haya una gema de color, ¿verdad? Tengo que mirar un momento en el primer nivel En el nivel que conseguí la gema roja ¿Hay alguna indicación? O la gema verde, quiero decir No hay ninguna indicación Yo creo que fue en este nivel, ¿no? O en este Creo que fue en este Aquí aparece la gema roja Tendrá que ver que no haya cinta A lo mejor no te lo muestran Va a ver que... Pero vamos Mi sospecha es que ese nivel Tiene gema de color casi seguro Pero de todas formas Si voy a tener que conseguir todas las cajas O ninguna en caja Lo cual es mucho más difícil aún No lo voy a hacer entonces Pero las gemas de color Me gustaría tenerlas Ya, vamos para allá Pero definitivamente ya se está alargando Más Cada vez la parte de Crash Bandicoot Luego quiero hacer Minecraft otra vez Así que... Así que tampoco ya digo No voy a molestarme mucho En buscar cosas secretas ¿Vosotros no os puedo pegar normal? ¿No sois magia verde? Vale ¿S.A. quiere decir mantener pulsado? No No hay que mantener pulsado ¿O no hay por qué? Ok Parkour ¿Ves? Estas cosas no son de recibo Te ponen ahí el checkpoint Para que lo mires Y la cámara está ocultando esa caja Hasta el ultimísimo momento Esas cosas son las que están puestas A mala leche Vale Vale Uh, es gratis Oye ¿Soy yo o esa casa está al revés? No hay que entretenerse No hay que entretenerse ¿Podré conseguir el tercer nivel De Uka Uka en algún momento? Yo creo que no Ufff Yo aún no tengo la caja Ya, pero cuando Cuando estás jugando La visión la centras en otra cosa No Es diferente estar Mirando nada más Vale Me he cargado todo Uka Uka Pero mira Pero mira La grabación Cuando no tienes el control Siempre te fijas En cosas distintas Es, 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 es diferente Donde miras Vámonos Vámonos Más fuerte Eso es verdad Todas estas van a hacer un efecto en cadena Que sí Sí No saltéis nitros Da igual Ya me meto yo en la boca Lo más gracioso Es que creo que quedarme aquí arriba No es la solución Sí Puedo llegar aquí bien Pero A ver Saltemos bien Con un poquito Despacio Te chocas en la cabeza Qué mamones Hay que hacerlo Muy ajustado De todas formas De todas formas no es Salvo por ese salto Que está muy puesto Muy de mala manera He saltado Lo juro Quiero medir el tiempo Pero es más complicado Como aquí no me cuentan las muertes No pasa nada Pero a lo mejor Podría intentar Que no llevo muertes En este nivel Intentar hacer Aunque sea en un nivel Para que no se diga Las tres muertes Solo He saltado muy muy pronto Va Da igual Lo hago fácil Y ya está No sé por qué me estoy comiendo la cabeza Aparte que no es la importante ¿Sabes qué? Saltar alto A lo mejor me permite saltar Las nitros ¿Por qué hago cosas? A ver Vale Ya está Fácil a la primera Vale A ver Tu máscara feliz ¿Qué quieres que haga ahora? Hijos de perra La caja ahí arriba No la había visto Así me la salto otra vez Nada por arriba Nada por abajo No quiero saltarme las cosas Y nitro mala Oye Jope Llegó de sobra ¿Cómo es que antes no llegué nada? Eh Son tinitis Vaya por Dios Se acabó lo de Intentar conseguir Pasarme esto con X vidas Mira Eso son Eso son nitros ¿Por qué? Porque hay cuatro nitros A la derecha Están ocultando ¿Hay un agujero ahí? A ver un momento Espérate un segundo Ah Ya sé lo que quieren Que haga Pero luego tengo que desequiparme ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo romper eso? Ah Mis vidas Sin matarme Esa es una continuación Del nivel No puedo usar al perro tampoco Para que me impulse Impulsa mi perro Ah Ya sé por qué están ahí Esas nitros Es para que Si el perro Me envía hacia atrás Me coma las nitros No es por otra cosa Oye ¿Eh? Pero el poncho Pero esto es segredo Pero no hay cajas Da igual Ya lo he encontrado Me tengo que venir por aquí Qué mamones que son Porque el nivel Continúa por arriba Todo feliz Ahora he llegado Mucho más alto Con el impulso del aire No sé por qué Cabrones Pero Tengo que ver el camino de abajo Hay obviamente algo aquí No necesito ese aire Hay como 300 millones de nitros Pero Pero solamente hay Frutas Que definitivamente No son manzanas La gema secreta Esta vez Era muy secreta Mamá El fuego quema Vi muy tarde a ese dragón Oye Y para volver Ah no Obviamente Cuando vaya a conseguir Las cajas No tengo que venirme Por el camino de abajo Porque de nuevo Solamente hay nitros No puedo tener Ucaucas Siempre los mal gasto En algún fuego Por aquí Perdío A ver Bus otros Pasando No fuego No fuego No fuego Vale Tío Me ha dado Con la renfe Ucaucas Me hubiera venido bien Para la parte del fuego Esta de aquí Frena Deja que el fuego Tranquilamente Haga lo suyo Y ahora espérate Otra vez Vale Tú Me vas a devolver Al nivel ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde todavía Puedo coger las cajas? Puede Ah mira que bien Jope Es que esto Como quiere venir Para acá Por eso me corta Todo el La inercia Que tenía antes Para hacer esto No saltéis nitros Vale Un momento Me imaginaba Vale Dios Que chepoi más bue Te he visto Ah Da igual Estaba intentando Utilizar la máscara Pero ya no tengo máscara Ay es verdad Que la mecánica Es correr por la parida Lo había olvidado Que fuego Ni que fuego Vale Tío ¿En serio? No calculo La profundidad Nunca Esto es completamente Seguro Out Puente Más fácil Son cinco No son seis Rebotes Vale Pensaba que eran seis Oye Tú eres una nitro normal La han puesto Por si En el rebote Me la como O algo Mamones Guaja Vale No es tan automático Esto Como Pensaba que era No vale No tengo que mantener El botón de salto Para Para quedarme pegado En la pared Pero tengo que saltar Para despegarme De ella Porque si no Caigo como las piedras Me parece A ver Si ves Aunque la animación Tarda bastante Pero Pero salta Muy pronto Pero pensaba Que había espacio De sobra Para saltar Me han puesto Un checkpoint Aquí Por patético A ver Tengo que saltar Cuando esté Ya un poco Derrapando Anda Tú otra Espera No ¿Cómo se hacía esto? Pero si este No es tu territorio ¿Por qué has venido? Si no te echábamos De menos Lani Loli Si ese es tu auténtico Nombre Ajá Espera 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 Otra vez Un gong Mierda El gong Era demasiado Tentador Vale Entiendo Vale No lo entiendo Del todo Déjame otra vez Ahora Aparte Repetirla Va a ser Jodido Hay que darle A demasiados botones No me da la Leulola Para tanto Ya Problema Entiendo Ves Pero había que Experimentar Puedo Mátame Necesito No necesito Las cajas Seguro que me salta Alguna Oye Cuando hago La ruleta A veces Me bajan Porque a lo mejor Le doy muy tarde Y ya me han frenado Las cajas Tengo que darles Antes de tiempo Bueno Vamos a llevarnos Bien Tú Te echabas de menos Tú por lo menos Sé lo que me espera Contigo Lo de cambio de dimensiones No No Tanto Va A prenderse fuego Otra vez ¿Qué podía hacer? Si eso dura Media hora Tenía que haberme Esperado Antes Uy Sé que hay un montón De nitros Pero vamos ¿Qué te apuestas A que me falta Una? Wey ¿Qué ha pasado ahí? Ángulo Incorrecto Joder Hay que darle Antes de tiempo Bastante Antes de tiempo Me han puesto Otro checkpoint Aquí? No Me parecía No Debe ser Un Como se llame A la caja La caja Me cago en Yo he puesto Que quedan dos cajas Nunca Solo quedará una Siempre una Joder Esta parte Es frustrante Pienso que le doy a tiempo Pero es que hay que darle Un poquito antes Botón equivocado Anda Hay que le den Prendeme fuego Me da igual Todo No voy a llegar La inercia Cómo funciona Tú corre El fuego Es más rápido Que yo Hablando de fuego Joder Me cago Voy a prenderme fuego Ah Pensaba que me quedaba Un Tengo que dejar De malgastar Mis máscaras La impaciencia Me puede Es divertida Tengo invencibilidad Te lo puedes creer Porque me han regalado 300 millones de máscaras Por morir mucho En la misma zona Pero mira Así no tengo que medir El fuego Todo ventajas Le he dado al botón Juego Le he dado al botón Esas cosas no se hacen Se me ha comido Todo el triángulo Si luego Cuando te hay que reiniciar Los niveles Lo de hacerlo Con pocas muertes Tener máscaras Va a ser valioso Porque así cada Cada Caja de uca uca Que hay por ahí Sería una invencibilidad Que sería Hacer rápido De todas las cosas Vale a ver Dame invencibilidad Aquí anda Así no tengo que medir Los puñeteros Tiempos Del fuego Que como los plataformas Están tan lejos Medirlo es complicado He rebotado Para atrás Porque tengo Mecánicas de pinball Cuando tengo Esa máscara Y he rebotado En el Tío No me hagas esto ¿Cuántas veces Habré muestro En estos Tres tristes Saltos Frena No quiero Que me vuelva a pasar Lo de antes Y ahora ¿Seis? Había un grupo De seis cajas En alguna parte Que me he saltado Descaradas Porque seis Tiene pinta De ser eso Un grupo De cajas Juntitas Ni idea Ah, mene Pero he encontrado La cinta Al pasado ¿Cómo que seis? ¿Dónde hay seis? Cajas Escondidas Ahora lucho Contra ti Déjame ver La cinta Al pasado Aunque son bastante Chungas No, para acá Para acá Tengo interés Tengo interés Por verla Hay un huevo Tío A ver Y la última No Por lo menos Avanzamos Hacia la derecha Eh Tú eres una TNT No le he dado Es mentira Le he dado la TNT No tenéis pruebas De lo contrario Es el efecto VHS Casposo Que me confunde A ver Todo esto Va a reventar O sea Que tampoco Me tengo que comer La cabeza Por cogerlo Ok Ok He visto Lo que quiero Joden Sé lo que tengo que hacer Esto tengo que hacer Habrá alguna desventaja Por haber pulsado Esa X Porque antes Lo bueno era No pulsarla O sea Esa exclamación Quiero decir Desde cuando me dura Tanto La ruleta Porque técnicamente Creo que no me hace falta Pulsarlo Pero ya veremos Ay no sé Porque antes Me cargué Las de abajo También Ahora Me he vuelto loco Esas cajas Antiguamente Tenían 6 golpes En lugar de 5 Vale Tengo que hacer Una obvia reacción En cadena Y romper esto Rápidamente Que fallo Pero bueno Este no es un nivel Muy difícil Se puede superar Por ahora Son medianamente Razonables O sea Porque el juego Se maneja ligeramente Distinto Que el Crash 1 y 3 A mi me costaba Mucho más Yo creo Hacer estas pruebas En el 1 al 3 Digo Calculo mejor Excepto cuando Me meto de boca En una Nitro Lo único Como son tan largas Es Mucansino No Voy a morir O peor aún Me van a banear De Activision Otra vez Pero bueno ¿Qué coño pasa? Espera Que he hecho el doble salto Sin querer La madre Del pavo Maldito Activision Deja de banearme La cuenta Necesito esa caja Wey Se me desconecta del chat De verdad Creo que estoy Tiendo problemas Con internet Sin embargo En el live stream Va bien El live stream No se ha cortado Pero yo creo ¿Qué coño pasa? Vea Volvamos a hacer esto Tranquilamente Sin problemas Sin problemas ¿Por qué? Por intentar recortar Si al final Es peor No La improvisación No es buena Venga Hombre Ni siquiera Me hace falta Dejarme de todas formas Un momento Un momento Un momento Porque Como sin internet En este ordenador ¿Por qué? La culpa es del battle net Seguro No, no El live stream Va bien Pero el chat No Me iba No De hecho Otra vez Conectado O sea El chat Creo que Qué cosa más rara ¿Algún problema? Que le den Da igual Continuamos Percepción De profundidad Tocaría esto Estoy Haciendo las cosas Al revís No sé por qué A ver Si me centro Pijo La culpa es de Activision Activision se acordará de esto Ya lo creo Ah Impaciencia Falta una A ver Primero esto Para que la plataforma Este entera Cuando lleguemos al final Y ahora aguantar aquí El tiempo que pueda No voy a coger Las manzanas De ahí abajo Pero que más da No tengo vidas Ya está Si es que era fácil Solo tengo que no Tirarme al barranco Vale Y ahora jefe Venga Esta es la buena Había olvidado esto Sí, sí, sí Échame del juego Porfa Joder Y ganas A ver las superintros Que tienen Superalto el volumen Por cierto Que luego el resto del juego Está bastante bajo Pero no La intro superalta Se volverá Se volverá Hulk Embrió Siempre ha sido su mecánica O sea que supongo que sí Su mecánica va a ser Que me diga Activision No tienes conexión Eres un criminal A la cárcel ¿Qué? Tío, encima además Duran poquito Las intros estas ¿Para qué quieres iniciar Sision? Si luego me vas a echar No sé por qué Creo que tengo algún Pequeño corte de conexión Lo cual no No en el live stream Pero sí en el ordenador este No sé por qué Pero wow No esperaba Hoy se ha alargado Un poco más crash De lo que esperaba Menos mal que el jefe Va a salir a la primera Y no va a haber Ningún problema Lo garantizo Aunque de todas formas Debería investigar Si puedo de verdad No estar conectado No vaya a ser Que esto me pase La próxima vez A la copa Te toca a ti Haz cosas De embrió Por si acaso Hay algún vídeo Maravilloso Tienes mucha vida Vale Ah mierda Pensaba que no iba a haber Onda explosiva No te muevas Vale Como veo que lo ha tirado Aunque no era Esta no es la misma mecánica Que tenía en el crash Uno Padre Oye ¿Por qué me estás contando Las vidas? No cuentes Que se ve Tiene un límite de rango Si me dejo mucho También puedo Esquivarlas Sin más Ah bien Le puedo quitar Dos toques De una Entonces Este va a ser ¿Qué has hecho? Vale Vale Eso no me lo esperaba Jodío He saltado Lo juro No vale A ver Moquete Yo que pocas ganas Le echa La cara no A ver No mezcles cosas de mezclar Que esto me inquieta Pero esto yo creo que es simplemente huir Pero el problema es cuando llego aquí al cruce Cuando llego al cruce Vale Tengo otra idea Para esa fase En lugar de huir Voy a ir Hacia la primera Que me lanza Aprovecharme de que no llegan muy lejos Bueno Llegan bastante lejos las explosiones Pero no llegan a todo lo lejos posible A ver Empiezas a lanzarlas por aquí ¿No? Vale Cuando he tirado cerca Me cuesta saltarlas Estoy en la parra Estaba mirando solo el de la derecha ¿En serio no decidisteis grabar otra toma para esa frase? A ver Ahora debería estar a salvo Imaginaba que vas a tener un toque final Te vas a transformar ¿A que sí? Es lo que sueles hacer ¿Lo veis? Ah, porras ¿Y ahora qué? Esa no es la solución Menos mal Ahí se pone al jefe Ah Uy Eres magia verde Espera que te empuje Sigo teniendo Pero ve Tengo que esperar Que se maree De todas maneras Me ha empujado Que mamón Nooo Vale Pero ahora mantengo la máscara Tengo que utilizarlo para saltarle por encima Esa es la coña Tengo que hacer así Porque si no me arrincona He caído justo en lo verde Justo Y lo verde me empuja No podía contrarrestarlo Para allá A ver No me hagas lo mismo otra vez Porfa Tengo que cancelar Las vueltecitas estas A veces Las carga el diablo Ahora la han mandado más lejos No entiendo Las físicas de esto Ah no 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 El mundo raro No Lo voy a volver a hacer Madre mía No sé cómo no me ha dado Espera Espera otra vez Menos mal Uff Y ahora Como prueba definitiva Mi cólera reptiliana Mi cloaca Ok No toques la cosa esa Clarísimo Buen pájaro Corre pájaro Oh no Esto lo había oído hablar Repite los niveles completados En el modo Embrío En el modo Enversión Inversión Ahora lo entiendo De embrío Que va hacia atrás Está repleto de vallas ¿Cómo que va hacia atrás? Está repleto de vallas Bumpa Bumpa Uvas Y te pondrá la cabeza Como un bombo Además Podrás conseguir más gemas Justo lo que yo quería Aparentemente Todos los niveles Tienen una versión alternativa Que creo que es modo espejo Por si acaso Y hay más gemas Que conseguir Y las gemas Creo que tienen Los mismos requisitos En otras palabras Anda mira Este aspecto Sí que me gusta Espera un momento ¿El jefe también Tiene versión alternativa? Ah no El jefe no tiene gemas Obviamente Un pabullo Que ese Son uvas Pero vamos Que puedo repetir Todos los niveles Pero lo voy a hacer Después de pasarme Al juego normal La fase de completar Cosas va a ser Mucho más larga Que la de Superar el juego Pero bueno Ah mira Estamos en Hace unos días Pero estamos Es un mundo Carnaval Barra día de los muertos Más bien Solo día de los muertos ¿No? La calavera Esa verde O vale Oye Y el aspecto clásico Ese donde está Qué cabrón Tengo que derrotar A Ngin Versión En Inversión O sea Que puedo hacer El jefe En modo inversión Pero ¿Cómo activo El modo inversión S? Ah O sea Que los jefes También tienen Modo inversión Supera la inversión Del nivel Para desbloquear El aspecto Este aspecto Sí que Me interesa A lo mejor Lo podemos hacer El próximo día Porque es uno De los únicos Aspectos Que me interesaba El de El de Crash Con Con la chupa De motero Del Crash 3 Y entonces ¿Cuál se supone Que tengo que Desbloquear Para el clásico? Ah Tengo que hacer Ngin En modo invertido Entonces será más difícil Todavía Supongo Porque un modo espejo En ese jefe Pues no tiene mucho Que ver Ah Qué cabrones Hay una skin De De Coco No me había dado cuenta Antes Con el traje O sea Como de pura O sea Más A ver Vamos a ver Coco Y Crash Ya son furros Pero Es un traje De furro Para el furro Es básicamente Eso ¿No? Pero sí Es un traje De pura Creo que se llama Pura ¿No? El tigre Podían haberlo metido En lugar de Tanta tontería De escalar Por la Muralla china Pero sin Tigre Tiene que haber metido El tigre O sea Es para Es para Hugar En la Llaga Así Completamente Hecho de menos A mi A mi Perrete Barra Gatete Tigre Para hacer la muralla china Es que los niveles Esos estaban chulos Yo creo que era la música La música ha molado un huevo De ese nivel Pero bueno Vamos a dejar esto por hoy Pasamos a otra cosa Venga Se acabó Adiós El domingo seguramente Volvamos a hacerlo De todas maneras A ver Hasta que nos pasemos El juego por lo menos Creo que puedo hacer Dos live streams Al día O sea Dos secciones En el live stream Al día Cuando tengamos que completar Ni de coña Tendremos que dedicarle Un día entero A la semana A esto Porque va a ser imposible Pero por ahora Podríamos Bueno venga Se acabó por hoy Adiós